I already know my sister Celebró trabajando y en la cima de su carrera Becky G es de ascendencia mexicana Foto, Gretchen y Machis la cantante Becky G ha celebrado este sábado su cumpleaños en la carretera, o más en concreto, a bordo de un avión y cumpliendo con sus compromisos profesionales en el marco de su gira por Latinoamérica Aunque le haya tocado pasar un día tan especial lejos de sus seres queridos, al menos ha contado con el cariño de sus fans como ha explicado ella misma, para sentirse un poco menos sola sobre el escenario He pasado mi primer día como una mujer de 22 años en tres países diferentes principalmente en sus aeropuertos Casi 20.000 personas me cantaron cumpleaños feliz Si eso es una pista de cómo será el resto del año, creo que me espera una gran aventura Gracias a Dios Me siento agradecida por mi fe, por mantenerme viva Arranca la reflexión que la estrella del reggaetón ha compartido en su cuenta de Instagram a cerca de un año que ha supuesto su consolidación en la escena musical latina Los 21 me enseñaron muchas cosas, principalmente sobre mí misma Sé que nunca dejamos de crecer o de aprender sobre nosotros, pero maldita sea, los 21 han sido una época para crear muchos, muchos recuerdos que nunca olvidaré Lo dejaré por ahora Gracias a todos por vuestros buenos deseos y cariño Con todos estos viajes no he sido capaz de leeros o de responderos a todos y cada uno de vosotros, pero os estoy muy agradecida Gracias Entre todos los mensajes que ha recibido la joven este fin de semana, destacaba el de su chico, el jugador de fútbol Sebastián Yechet que no ha escatimado precisamente en halagos hacia ella Felicidades a esta persona increíble Estoy muy orgulloso de ti Has demostrado una y otra vez una confianza increíble en quien eres y has demostrado que sabes de sobra en qué dirección quieres ir Cuidas de tu familia y amas de forma incondicional, y tienes un lado divertido que me gana por completo Aunque no puedas estar en casa en tu cumpleaños, sé que puedes sentirnos a todos a tu lado Y lo que es más importante, deberías estar orgullosa de ti misma Te quiero, le ha asegurado el deportista, junto a una bonita imagen de ambos abrazados Punto La foto de Becky G sin ropa interior que dejó boquiabiertos a sus fans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!